Las fiestas de fin de año tienen en nuestro país un significado especial. Porque es tiempo de reunirnos en familia para compartir con nuestros seres queridos y recordar a aquellos que aún viven en nuestros corazones. Porque es tiempo de reflexionar sobre el valor de la familia, que es nuestra fortaleza y sostén para que progresemos como personas y como país. Que en estas fiestas, vos y tu familia disfruten este tiempo especial con el calor de sus afectos. Y que el próximo año, logremos juntos que todas las familias paraguayas puedan estar mejor. Felices fiestas para vos y toda tu familia.